Fue siempre una experiencia muy bonita, desde mis inicios creo que tuve, destaque en la escuelita de la América, luego en fuerzas básicas me costó un poco más de trabajo, pero bueno, cuando me puse las pilas otra vez en sub 20, segunda división, fue que agarré otra vez ese nivel que me llevó a debutar en primera y en América. Tanto la competencia interna, jugar, hacerte de un lugar, como contra los rivales también, ir a sus diferentes estadios y meterte e intentar ganarle a ella, era también complicado, pero siempre, yo creo que América nos caracterizó mucho por eso, por siempre luchar, siempre ir por el resultado, no esperar a ver qué hacía el rival, sino siempre ir y salir a ganar. Pero aquí yo creo que con la sub 15, sub 17 y sub 20 se hace un gran proceso, que bueno, también está intercalado ahí con muchos equipos que tienen segunda división, entonces yo creo que es un buen paso, es un buen proceso ese que se lleva ahí poco a poco, y yo creo que da para darle más salida a los jóvenes. ¡Gracias!